Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados en WinForms ASP.NET práctico e Introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a seguir con el mapeamiento de nuestro modelo de datos orientado a objetos ve que en estos momentos tenemos cuatro errores los cuales no se han solventado es decir, empresa no está mapeada, clientes no lo está proveedores tampoco e incluso la relación que veis aquí que es la asociación según el concepto orientado a objetos asociación muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente Cibernauta vamos a trabajar con empresas marcamos empresas nos vamos a Mapping Details escogemos aquí donde dice añada una tabla o una vista escogemos a empresas, disculpa, empresas y comenzamos a hacer las equivalencias esta es la tabla en la base de datos relacional y acá esta es la propiedad aquí equivaldría a ID aquí a nombre aquí en esta parte a dirección y en esta última a teléfono nota que acá no hay una llave foránea porque este es un modelo orientado a objetos y en el modelo orientado a objetos no existen llaves foráneas existen asociaciones esto se resuelve por la asociación entonces vamos a guardar acá y vamos a validar y vemos que ahora empresas ya no sale en la lista se reducen los errores nuevamente vamos a salir de esto marcamos aquí la asociación y vamos a escoger aquí a la tabla empresas ve que me sale aquí ciudades entonces cual voy a escoger para hacer la equivalencia con la clave foránea bueno a siu id que es precisamente la clave foránea y empresa sería emp id aquí lo tengo si entonces ahí no deberías tener inconvenientes entonces lo que hacemos es guardar nuevamente y validamos y ahora vemos de que no tenemos sino dos errores clientes y proveedores que nos faltan vamos a trabajar con clientes mapping details escogemos acá la tabla clientes ve que aquí aunque él no tenga id él debe heredar el id de empresa porque esta flechita que ves acá significa la herencia que existe entre el id nombre dirección y teléfono que se van a utilizar en clientes entonces ubicamos aquí la propiedad aquí la tengo id límite de crédito aquí la tengo clic vendedor aquí sería vendedor y aquí clic crédito pago crédito pago boolean entonces guardamos acá y nos vamos a validar queda un solo error el de proveedores entonces nos vamos aquí a proveedores mapping details escogemos la tabla proveedores y recuerde que esto es idéntico a clientes en cuanto a la herencia deberíamos tener aquí el id exactamente aquí la fecha de la última compra que es tipo daytime y aquí el comprador guardamos y bueno nos vamos a validar y vemos que no hay ningún error ok lógicamente bcba nauta a la hora de validar no hay aquí ningún error pero si te das cuenta yo dejé inicialmente en la parte aquí de ciudades vamos a abrir vamos a abrir aquí ciudades acá yo dejé aquí ciudades con déjame colocarle aquí la vista estándar 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 mira a ver ciudades le puse nombre 30 y aquí le puse nombre 50 entonces eso tenemos que validarlo aunque aquí no nos da ningún error ok tenemos que tratar de que todos los valores sean igual claro yo puedo cambiarlo aquí puedo cambiarlo aquí barchar barchar si si puedo cambiarlo aquí pero lo voy a dejar como está tal cual como está vamos a colocarle que si tal cual lo tenía y acá si le voy a cambiar a 30 el max length otro dato por allí tiene que ver con el límite de crédito ve el límite de crédito acá en lo que tiene que ver con los clientes decimal 12 2 ok decimal 12 2 me voy aquí a la propiedad límite de crédito y me voy aquí arriba donde dice precisión y escala no le coloque nada 12 2 te lo digo porque esto puede traer su inconveniente a la hora de realizar la aplicación vamos aquí a validar nuevamente y me dice que la validación ha sido completada con éxito quiere decir se ve en la nota que entonces ya tenemos recuérdate algo ok algo importante ve ve mi model browser mi model browser tiene las tablas porque están conectadas cuando vayas a eliminar es probable que te salgan aquí repetidas las entidades por ejemplo ciudades ciudades 1 clientes clientes 1 y lo que tiene que ver también con los entity sets y los association sets tienes que cuidarte de eso y los entity types y es probable que te lance un error al validarlo la idea es que cuando que esta conexión no se pierda es decir que cuando vayas a eliminar las entidades que generan automáticamente el SQL Server elimines la entidad pero no la tabla para que no pierdas la conexión con el modelo relacional seguiremos avanzando en nuestro proyecto en el video número 41 de este curso un abrazo y hasta entonces